qué tal amigos bienvenidos a su canal de inglés do you speak english hablas inglés hoy tenemos la clase número 7 el alfabeto el abecedario en español el abecedario o el alfabeto siempre preguntamos cómo se escribe o se deletrea algo el nombre de una persona de una calle de una empresa etcétera el alfabeto o el abecedario es una herramienta importante que usamos cada día en diferentes situaciones empecemos con a se escribe anillo anillo ángel ángel abeja abeja con b se escribe botas botas ballena ballena brazo brazo con c se escribe casa casa coco coco camión camión con d se escribe dados dados dedos dedos dormir 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 con e se escribe español español espejo espejo escuela 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 con efe se escribe fresas fresas flauta flauta faro faro con g se escribe gallo 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 gallina 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 gato 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 con h se escribe hongos 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 hormiga 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 hojas 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 con i se escribe indio 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 iglu 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 isla 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 con j se escribe jugo 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 jirafa 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 jamón 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 con k se escribe kimono 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 koala 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 kiwi kiwi con l se escribe leche 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 luna 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 loro loro con m se escribe moras 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 mujer 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 mapa 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 con n se escribe navidad 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 nene 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 negro 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 con n se escribe moño 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 leña 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 uñas 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 con o se escribe ojo 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 olla 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 oso 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 pez 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 perro 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 pájaro 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 con q se escribe quebrar quebrar queno quen agar quenna quenna con r se escribe leyei reyes rey reina reina ratón 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 Con S se escribe sapo, sapo, sandía, sandía, sol, sol. Con T se escribe taco, taco, tomate, tomate, taza, taza. Con U se escribe universo, universo. Uvas, uvas. Unicornio, unicornio. Con V se escribe vaso, vaso. Vela, vela. Vestido, vestido. Con doble B se escribe doble B, doble B, doble B, doble B, doble B, Washington, Washington, Willie, Willie. Con X se escribe boxeo, boxeo. Silófono, silófono. Sexto, sexto. Con Y se escribe yo, 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 yate, yate. Con Z se escribe zapatos, zapatos. Zorro, zorro. Zanahoria, zanahoria. El alfabeto, el abecedario. A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, page. Ñ O P Q R S T U V V W X Y Z Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor comenta, envíame tus comentarios, sugerencias para el canal y comparte este video ojalá con tus amigos, con tus compañeros de clase o familiares. También te recuerdo que puedes activar la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 7, el alfabeto, el abecedario en español. Mil gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o presentación. Hasta la vista amigos.